Se encuentra en los estudios, por favor, testigo, la cámara, ¿está bien? Sí, buen día. Estamos con la presencia del señor Javier Galindo, es el gerente de comunicaciones del Banco de la Nación. Con los buenos días, señor Galindo, todo y que lo escuche, estamos llegando para Pisco a través de la frecuencia 89.1, estamos llegando también para Chincha a través de la frecuencia 92.13 aquí en Radio Nova, que llegamos a Tanasca, Palpinasca, con la frecuencia 91.9, toda la región cubierta, y le damos los buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias, Fernando, por recibirme en Radio Nova, por la oportunidad que nos da el Banco de la Nación, a través de mi persona, de traer el mensaje, el mensaje de solidaridad, el mensaje de servicio, que es el rol que le compete al Banco de la Nación. Hemos venido esta semana a esta hermosa ciudad, El Eterno Sol, AICA, a desarrollar una actividad que se llama Conexión BN, y esta actividad Conexión BN precisamente empieza hoy día y culmina el día domingo. De hecho, hoy empezamos con una reunión con nuestros colegas periodistas, también tenemos reuniones con los alcaldes, con los alcaldes provinciales, distritales, y también con el gobernador regional. Para ellos, tenemos preparado una información que es súper importante. Como usted sabe, el Banco de la Nación financia obras públicas sobre la base del respaldo que tienen los municipios a través de sus diversos ingresos, como el Canon, por ejemplo. Eso es el día de hoy. El día de mañana también tenemos una reunión muy interesante con los jóvenes universitarios, a quienes nos dirigimos de una manera preferente, para darles a conocer los principios que regulan, que crean, y que constituyen el marco en el cual se mueve el Banco de la Nación en este propósito de bancarizar y generar una real y efectiva inclusión financiera. Entonces, la cita con los universitarios es el día de mañana. Más adelante, el día jueves y viernes, tenemos reuniones con nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, que son un público preferente, porque como se sabe, son ellos en gran medida el foco objetivo. Ellos son muchas veces elegidos por los criminales, los delincuentes, para estafarlos, para una serie de modalidades delictivas, ¿verdad? Cuando van al cajero el abuelito, ya no ve, no se acuerda la clave, siempre hay algún pillo que está cerca y, finalmente, qué pena, a veces vulnera sus patrimonios, ocasionando, obviamente, malestar en las familias. Entonces, nosotros creemos que es importante dotar a nuestros adultos mayores del conocimiento, en principio, además de toda nuestra cobertura, nuestro sistema de seguridad, que lo tenemos al día y siempre preocupándonos por ellos, efectivamente, pero qué mejor que dotarlos a ellos mismos de estas capacidades. Entonces, traemos unos talleres con especialistas que les permiten, al final de estos cursos muy prácticos, conocer, detectar desde billetes falsos hasta conocer las principales modalidades delictivas, de manera que no sean sorprendidos. Esto lo hacemos el viernes con nuestros abuelitos de salud y el día jueves con nuestros abuelitos de ONP. Y luego, entre tres días, desde el 24, 25 y 26, tenemos una actividad que estamos incorporando a esta macroactividad que se llama Conexión BN, que es nuestra feria de emprendedores, corazón de gente, como reza el verso de nuestro himno institucional. Esta feria se va a llevar a cabo desde las ocho, desde las nueve de la mañana, perdón, desde el día 24 hasta el 26, hasta las ocho de la noche. Esos tres días. ¿Dónde va a ser? En la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas de Ica. Ya, Plaza Mayor. Acá, muy cerca. Así es que ese es un encuentro interesante, donde, de alguna manera, reconocemos, pues, la fortaleza de quienes, desde una semillita, desde simplemente las ganas de desarrollar algo, y a través de los créditos que pueden obtener en el sistema financiero, detrás de los cuales nosotros estamos impulsando que esto sea así, tenemos, pues, este que alentar esta actividad, ¿no? Finalmente, la última actividad que desarrollamos es el día domingo, es una actividad de responsabilidad social, empresarial, y esta es una gran bicicleteada. La actividad se denomina Más Bici, Más Bicicletas, Más Bici, Menos Humo. Todos sabemos que Ica ya creció mucho, como las grandes ciudades ahora tienen problemas de tránsito, de ruido, de humo, entonces yo creo que las familias debemos dar un mensaje en pro del medio ambiente. De hecho, ese día, los primeros 200 asistentes, a los que lleguen más puntuales, se les va a entregar 200 kits sorpresa, que son aditamentos deportivos para que los usen en esa bicicleteada, pero además se sortean scooters, patines, bicicletas. Entonces, al final de la jornada, de los 10 kilómetros, la verdad que, y esto está dirigido a ciclistas y a aficionados, no es una carrera, es un paseo en bicicleta, y por mi experiencia, yo lo he hecho en más de una ciudad de nuestro país, la verdad es que es una fiesta de familia, que estoy seguro va a satisfacer, les va a llenar parte del domingo, este fin de semana. Bueno, interesante lo que nos ha señalado, don Javier Galindo, esta proyección social que hacen ustedes, la hacen a nivel nacional. Así es, te cuento, Fernando, que esta es la primera que hacemos en el país, en lo que va del año, pero ya es la décimo segunda, porque empezamos a desarrollar esta actividad ya en el año 2023, y bueno, ya tocaba ICA, así es que ahora venimos con el entusiasmo, el conocimiento, de haber desarrollado esto con mucho, insisto, con mucho éxito. Te cuento que, esto tiene por propósito incentivar, pues que nuestros alcaldes conozcan que tienen créditos preaprobados. A eso iba justamente, porque para mí es novedad, que un alcalde tenga crédito, me imagino que será a través de lo que tienen los cánons, los cánons hay como garantía. Es la garantía de pago, que permite que las colocaciones crediticias que hacemos tengan un respaldo. Así es. Y lo que se ha definido, ya por una seguridad, pero también por una ética de gestión, es que el endeudamiento, el plazo de endeudamiento, no sea mayor al de la gestión de los alcaldes. Es decir, que se endeuden solamente por lo que les toca responder. Porque a veces el tema, por ejemplo, de obra por impuestos, el alcalde que viene es el que empieza a pagar lo que el alcalde en ese instante ha gestionado. En este caso, es la misma gestión que se da el crédito. Y se cumple el pago en ese periodo. En ese periodo. Y como bien dices, los créditos están respaldados plenamente. Mira tú, en la región de Ica hay precalificados créditos subnacionales por 36.7 millones de soles a 12 meses. Y por 87.9, casi 88 millones de soles a 31 meses, que es lo que queda de su gestión. Esto hace un total de 124, casi 125 millones de soles. Y para el gobierno regional, tenemos precalificados 9 millones de soles a 12 meses y 22 a 31 meses, lo cual hace un total de 30.9 millones de soles. Es decir, lo que busca el Banco de la Nación con esta oferta es agilizar las obras, que es un clamor de la población. Finalmente, es allí a quien nos dirigimos como Banco de la Nación. Y los alcaldes son los intermediarios, los realizadores, los gestores de esas promesas que se le hace al electorado. Y creemos que esto les da recursos porque, como sabemos, muchas veces la liquidez o, en todo caso, los desembolsos pueden tomar tiempo por cuestiones administrativas. Nosotros, con nosotros, estos créditos que ya están precalificados por lo que tú has mencionado, porque ya sabemos de dónde nos vamos a cobrar. Entonces, eso agiliza tremendamente. En dos semanas, en los créditos de 12 meses, en dos semanas, más o menos, a más tardar en tres, ya tienen los desembolsos y las municipales ya pueden contar con el recurso. Es una buena noticia. Bueno, 24, 25, 26 será la feria en la Plaza de Armas. Habrá momentos para poder conversar y hablar en más detalles sobre muchos temas que usted ha hablado hoy. Encantados. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos y nuevamente renovar esa invitación a la población de Ica. Hemos venido con mucho entusiasmo a abrir las puertas del Banco de la Nación porque no se olviden el Banco de la Nación es el banco de todos. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con Javier Galindo, perdón, Javier Galindo es el gerente de comunicaciones del Banco de la Nación. Gracias por su presencia y nos retiramos también nosotros hasta mañana. Gracias.